Javier Chicharito Hernández fue multado económicamente por la MLS por simular una falta en el duelo entre LA Galaxy y Houston Dynamo del pasado 15 de septiembre. El comité disciplinario de la MLS ha encontrado que el delantero del LA Galaxy Javier Chicharito Hernández es culpable de una simulación en el minuto 84 del partido de Los Ángeles contra Houston Dynamo FC, detalló la liga estadounidense en un comunicado. La cantidad no fue revelada.